¿Cómo le va? Buenas noches Bueno, hacía rato que quería hablar con usted, ¿eh? Hacía rato Usted, eh... Bueno, tengo, lamentablemente tengo una queja para darle porque, bueno, yo le llevé el auto a su taller mecánico y me atendió su empleado Y la verdad que me hizo un desastre el auto Yo se lo llevé, solamente se lo llevé para cambiarle una óptica Sí, ajá Y me encuentro con que me hizo otras cosas que yo no le había pedido Y ahora me quiere cobrar Escúcheme Por eso quiero hablar con usted Usted es el dueño, creo que tiene que tomar medidas en esta cuestión Eso, bien Eso, bien ¿Quién? Estoy nervioso, estoy nervioso Escúchame ¿Quién lo...? No, no... ¿Quién lo atendió? Un tal Carlito ¿Quién lo atendió? ¿Quién me dijo quién lo atendió? Un tal Carlito, me dijo ¿Carlito? Sí, Carlito Sí, Carlito ¿A vos te parece? ¿Qué solución me va a dar? No, ganá para discurso acá Ganá... No, no, lo vamos a... Lo vamos a lesionar No Me estoy acomodando porque Es como que recién Recién llego Me pegó un baño así nomás Vi que tenía Que me había agendado para hacer una llamada Sí Y la verdad que lo que menos esperaba Era una queja O sea, no... No suelo tener Encima con toda esta perolata de vuelta De estar encerrado, viste Qué sé yo... Está bien Yo lo entiendo Yo lo entiendo Todo lo que usted me dice Carlito Me dije Yo lo entiendo Todo lo que usted me dice Pero yo necesito una solución Ya, por favor Porque esto no puede ser No puede pasar Escúcheme Si usted no me da una solución ya Ahora yo los crecho En los medios de comunicación Ya, ya, ya Bajame Bajame el tonito Porque tampoco Estos mil viejos Encima claro Bajame el tonito Encima bajame el tonito Yo te estoy escuchando Aquí estamos jugando Aquí estamos jugando Ahora, encima Bajame el tonito Me decís ¿Eh? ¿Está escuchando lo que estás diciendo? Estoy hablando bien Andá 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 Dar la bala ya Que el plato Los cuerdos Aquí le decís Estamos bien Estamos bien Yo vengo Vengo de un día De laburo Estresante En este país De merda Que te encierran Está bien, está bien Lo único que no quiero No, está Usted tiene razón Si tiene Si le hicieron algo mal ¿Se entiende? Se me está riendo Disculpe Que esta situación Me pone nervioso Me pone nervioso Disculpe Ahí está Bueno ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo quiero saber ¿Qué es lo que va a hacer? Allá arriba Puse En la otra En la cena Pero es que Tengo que ir yo Ahí Puta madre Que los parió Pendejo Perdón Es el problema De tener el taller Abajo de casa Claro, claro Sí, sí Lo entiendo Bueno, pero ¿Me da la resolución? Se me oscurece un poquito ¿Me da la solución? ¿O no me da la solución? Bueno, usted va a venir O tengo que ir a la ley, señor O tengo que ir a la ley Voy a ver un abogado Le voy a ver un abogado Le voy a sacar Hasta los que no tiene A usted Tengo uno que le puedo conseguir Yo si quiere Hasta le doy el abogado Mire Diego Sonto se llama No Ese no No quiero saber nada Con eso Yo tenía un amigo Mañana usted va a venir Le sacó toda la plata Le sacó Toda la plata Y no lo ayudó ¿Diguito? Sí Por favor Me pongo de pie Me pongo de pie Bueno, pero Me está cargando Está bien No quiero llegar a eso Usted mañana va No quiero llegar a eso No quiero Mañana va a venir al taller ¿Me va a mostrar Lo que le sucedió? ¿Usted no cree En lo que yo le estoy diciendo?